Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patti Ginso y hoy tengo preparada para ti una invitada increíble. Hoy vamos a conocer a Pilar Sousa, una mujer que se dedica al despertar de la conciencia. A sus 28 años ha alcanzado logros increíbles, superar un montón de cosas y es una gran inspiración. Así que, acompáñenme, vamos a conocerla. Hola, Pilar. Hola. Gracias por sumarte al canal. Vamos a buscar un sitio, ¿te parece? Vamos. Soy una gran admiradora de tu contenido. Me gusta muchísimo, me inspira muchísimo lo que haces. Así que, bueno, feliz de poder compartir todo lo que sos con mi comunidad. Gracias. Yo soy una gran admiradora de tu persona. Gracias. Eso sí, eso vale. ¿Sirve? Claro que sí. ¿Cómo has sabido lidiar con el hate que has recibido durante toda tu vida? ¿Cómo fue ese proceso de decir, soy yo lo que yo digo y no lo que otros dicen de mí? Bueno, yo creo que entendiendo que a nadie le importa. A nadie le importas, de verdad. No tanto como tú te crees. O no a tan nivel como tú te das importancia a ti mismo. A nadie le importa, de verdad. Si decides hacer esto o lo otro, puede que te critiquen durante cinco minutos, pero se olvidarán por completo y seguirán con su vida. La gente está demasiado centrada en sí mismos y en su propio mundo y en sus propios problemas y en sus cosas como para prestarle toda esa atención que tú crees que te van a prestar a ti por intentar hacer algo. Así que sí, yo creo que el tomar conciencia de que a nadie le importa tiene como estos dos lados, uno positivo y uno negativo, que es como una patada a tu ego, no es un ataque a tu ego. ¿Cómo que a nadie le importo? ¿No soy tan importante? Pero luego también tiene como una parte de aceptación y de liberación personal muy grande que es, realmente a nadie le importo. Puedo probar lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, lo puedo intentar las veces que quiera porque a nadie le importa, solo me importa a mí. Y mientras yo creo que lo puedo conseguir y yo creo que es algo que merece la pena hacer, mientras sea importante para mí, eso es lo único que te llevas al final del día. Y el poder compartir con otros, como ese empoderamiento, es lo que te hará darte cuenta con el tiempo de lo valiente y sabio que fuiste en su momento por tomar esa decisión. Imagínate en tu lecho de muerte. No creo que vayas a pensar cosas como, qué bien que nunca me arriesgué a tomar esa decisión, qué contenta y satisfecha estoy de nunca haber dado el paso para hacer lo que de verdad sentía y qué maravilloso es haber vivido una vida sin cumplir mis sueños, sin cumplir mis pasiones, sin sentirme que por lo menos lo estoy intentando. Nadie va a llegar a su lecho de muerte pensando eso. No, o sea, hazlo por tu yo del futuro. Créeme, tu yo del futuro te lo agradecerá. Quizá no sabes cómo saldrá, pero por lo menos tendrás como esa inquietud saciada de esto. Mira, a lo mejor salió algo completamente diferente, pero lo hice, di el paso y agradecerás, agradecerás haber tenido el coraje y la valentía. ¿Cómo haces para tener inspiración? ¿Cuáles son tus formas de nutrirte, de empezar a llenar tu espíritu? ¿Cuáles son tus fuentes de búsqueda? Mi mayor fuente de inspiración es la soledad, la quietud y el silencio. También, obviamente, sociabilizar de vez en cuando, hablar con otras personas, escuchar las experiencias de otras personas, leer a otras personas es muy importante, pero también pienso que es esencial tomarte tu tiempo para estar contigo mismo a solas y como que digerir toda la información. Yo creo que estamos sobresaturados de información y a veces un espacio de silencio, un espacio de quietud, de soledad es lo que te puede permitir discernir todo ese exceso de ruido y quedarte con lo esencial. Y para mí esos momentos de introspección conmigo misma, de soledad, ahí es donde me bajan. Para mí son como bajadas de información, ¿sabes? Es como si esas ideas estuvieran en la nube, ahí, de forma muy abstracta y como en esos momentos en los que menos lo buscas, en los que menos crees que puede aparecer, te baja de golpe de la nube, lo descargas, ¿no? Tu conciencia lo descarga. Y para mí son como esas descargas, son como rayos, es como una descarga que me viene como... Y es súper importante en estos momentos tener una libreta cerca. Incluso aunque tengas que salir de la ducha, ¿no? Que te ha pasado, ¿no? Me ha pasado muchísimo. En la ducha llega la inspiración. La ducha es un portal de ideas. Guau. Sí. La ducha es un portal de ideas. En esos momentos tener a mano, aunque sea el teléfono, una libreta, ¿no? Y escribirlo súper rápido. No cometer el error de pensar, ah, no, me lo dejo en la cabeza y luego ya lo hago. No, no, nunca hagas eso. Siempre, siempre pon sobre papel todo, todo lo que te llegue. Todo. ¿Y qué es lo que se viene ahora de Pilar Sousa? ¿Qué es lo próximo que podemos ver de ti en redes? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso creo que es uno que llevo mucho tiempo queriendo dar y es empezar a hacer mentorías, empezar a tener un trato más íntimo, más cercano con las personas que estén dispuestas a hacer este trabajo que yo hago. Con las personas que también sientan que tienen una historia que contar y que también pueden inspirar al mundo entero. Así que, ahí vamos. Bueno, Pilar, te traje un libro. Te traje mi libro Creo. El primer paso para crear es creer. Espero que lo disfrutes muchísimo. Te encanta, qué bonito. Con dedicatoria. En serio. Fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, cómo estás en las redes y tal. Me puedes encontrar tanto en YouTube, como en Instagram, como en TikTok, Pilar Sousa. Y ahí estaré, pues, compartiendo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!